Soy Javier Carbonell y quisiera saber que una persona con diabetes, si hay algunas precauciones o procesos que tenemos que estar de acuerdo para tener un tatuaje. ¿Qué aconsejas Adriana? Una persona con diabetes tiene que acudir a su médico, solicitarle a él una autorización según el grado de diabetes que tenga, existen unas vacunas que las personas diabéticas tienen que ponerse antes de hacerse un tatuaje, si el médico dice que está bien y le da la aprobación, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo, una persona diabética tiene que tener unas precauciones extras porque la cicatrización puede tomar más tiempo que una persona que no padece esa enfermedad. Perfecto, ¿qué nos cuentas un poquito del mito de la transmisión por ejemplo del VIH a través de los instrumentos? Es muy importante como les dije asegurarse de que el estudio de tatuajes tiene una regulación del departamento de salud, como Julio les acabo de decir todo tiene que estar esterilizado y tiene que estar empacado individualmente y ser abierto en el momento en que se va a tatuar en presencia del cliente, esto le garantiza que ese material nunca ha sido usado, se usa una vez y se desecha. Bueno, alguna de las otras preguntas también era la cuestión de la piel, que hay personas que tenemos la piel más sensible que otras, ¿ustedes cómo lidian con eso? Inicialmente buscamos que el cliente nos informe de eso antes de proceder a hacer el tatuaje, pero en sí un tatuaje tiene un procedimiento de limpieza que nosotros le informamos al cliente cómo tiene que cuidárselo independiente del tipo de piel que tenga, tiene que seguir el procedimiento de limpieza. Y una pregunta que también muchas personas tienen es la cuestión del precio, por ejemplo hablemos un poquito de la rosa, ¿cómo cuánto oscila eso? Más o menos nosotros tenemos un estimado de una hora de trabajo de tatuaje puede costar entre 90 a 100 dólares, un artista igualmente estima el precio basado en la profundidad del tatuaje, en la calidad y en los detalles del tatuaje. En este momento te estoy hablando que un tatuaje como estos puede tardarnos de 25, 35 minutos, podemos estar cobrando por un tatuaje como estos unos 60, 80 dólares. Ok, pues lo más recomendable es que si usted se quiere hacer un tatuaje o si sus hijos tienen la curiosidad de empezar con los tatuajes, pues acompáñenlos, des el tiempo de ir con ellos y lo más importante visite sitios que estén autorizados por el gobierno y que tengan todas las, que sigan los procedimientos de salubridad para evitar todo tipo de infecciones. Nos disponemos ya a empezar aquí al tatuaje, a ver Julio muéstranos qué es lo que vas a hacer primero. Primero tengo que marcar lo que es la línea, aquí como puedes ver ya calqué el dibujo, aquí yo lo que es las líneas empiezo con los colores oscuros y termino con colores claros, porque si uno hace al revés el trabajo, la tinta más fuerte ensucia el color más claro, eso es para que te quede un tatuaje bien desde el principio, desde el momento que se termina, se vea bonito. Perfecto, Gabriela, ¿duele? Al principio como que arde, pero no, no es un dolor, solo arde. ¿No duele? ¿De verdad? Arde poquito. Sí, Gabriela me decía detrás de cámaras que ella pues le encanta lo de los tatuajes como ya lo podemos ver, tiene 25 y que ha tenido que romper con estereotipos, cuéntanos un poquito de eso. De que te ven en la calle siendo mujer y siendo mujer tan colorida, se dicen, ay son pintados y no, son reales, a veces no creen que sean reales, pero son reales. Bueno, pues qué tal, aquí en Atlanta Latino en tu tele empezamos hoy el programa con la creación de un tatuaje aquí en vivo y al terminar el programa le vamos a mostrar cómo quedó el tatuaje de Gabriela. Pues muchas gracias a todo el equipo de TatuFiesta, Adriana muchísimas gracias por la entrevista, ¿quisieran agregar algo más? Gracias a ti por invitarnos, invitamos a toda la comunidad que nos escucha que acudan a TatuFiesta, les garantizamos un trabajo limpio donde no van a correr ningún riesgo ninguno de ustedes ni de sus familiares, contamos con el mejor grupo de tatuadores y simplemente cuando tengan alguna pregunta pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto los ayudamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, mucha suerte Gabriela con tu conteo de tatuajes y Jorge, bueno, tremendo, Julio, tremendo trabajo estás haciendo, yo nunca lo había visto y estoy emocionada, se me hace que sí me atrevo a hacerme uno de de veras. Y bueno señora Villalobos, espero que hayamos contestado sus preguntas, los invito a todos ustedes si tienen alguna duda o pregunta, escríbanos a la dirección que aparece en batalla. Continuamos con Atlanta Latino en tu tele. Realza tu figura sin cirugías y ejercicios con Body Magic, reduce de dos a tres tallas en solo minutos. El Body Magic de Ardis te ayudará a moldear tu cuerpo al instante, eliminar la grasa de la cintura y entre piernas, a corregir la postura, afinar tus líneas corporales, realzar los glúteos. Su uso constante te ayudará a reducir tallas de más. Consigue la belleza que tanto anhelas con Body Magic. Llama para una cita o para iniciar tu propio negocio. Descubre lo que AtlantaLatino.com tiene para ti. ¿Buscas trabajo? ¿Te urge vender tu casa, tu carro o algún producto? ¿Rentas habitación o buscas roommate? ¿Necesitas encontrar personal o pareja? Encuéntralo todo en la sección de clasificados de Atlanta Latino. Si publicas tu clasificado hoy mismo por el mismo precio, también aparecerá en internet. ¿Qué esperas? Llámanos ya. Recuerda que AtlantaLatino.com está disponible siempre para ti. Mall Santa Fe, tu destino. Creamos un nuevo lugar para que lo disfrutes en grande. Mall Santa Fe, tu destino. Descubre más de 90 tiendas que te transportan a un mundo nuevo, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ven a divertirte a Mall Santa Fe. Tenemos 12 salas de cine, restaurantes, spas, salones de belleza y mucho más. Estamos ubicados en el 3750 de la Venture Drive en Duluth. Mall Santa Fe, tu destino. Mall Santa Fe, tu destino. Un día decidí que en mi vida las semanas serían diferentes. Frescas. El viernes, aunque tenga que trabajar, ya es hora de divertirme y prepararme para dos días de puro relax. El lunes, un día nuevo de trabajo, nueva energía. El martes lo vivo con intensidad. Llega el miércoles, pero el día se siente diferente. Claro, ya mañana una nueva semana está por comenzar. Cada jueves empiezo una semana diferente. Atlanta Latino, cada semana tu diario vivir. Y bueno, continuamos con el segmento musical y el segmento de los talentos locales aquí en Atlanta Latino en tu tele. Hoy tenemos el dueto de 24 horas, que aunque es dueto local, su música ya está sonando duro en Colombia. Nos van a contar un poquito de cómo empezaron y a compartir esto que traen con nosotros, que es su primer disco. Está conmigo Juan, Ángelo y Andrés Ramírez. Gracias por estar con nosotros, muchachos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Están un poquito, yo creo que ya están acostumbrados a las entrevistas. Yo no los veo nerviosos. Aunque Andrés me hace que sí está sudando un poquito. Pero bueno, lo que vieron al principio del programa es una probadita muy chiquita de su talento. Cuéntanos, Juan, ¿cuánto tiempo llevan ustedes juntos? Sé que ha sido un camino largo. Sí, mira, la verdad llevamos como 24 horas, 3 años aproximadamente. Pero Andrés y yo nos conocemos hace aproximadamente unos 7 años. Hemos estado juntos en bandas como Sutanos, Salamandra y esta última que es 24 horas. Bueno, y cuéntanos entonces, Andrés, ¿cómo es que ustedes se conocen? Detrás de cámara nos estábamos haciendo un poquito de broma. Le digo, ¿cómo fue eso del primer encuentro? Porque con todo respeto, en cualquier trabajo que tengas o en cualquier hobby o lo que te dediques, lo que necesitas principalmente, pues es un gran talento, pero una persona que esté a tu lado, que confíe en ti, que comparta la misma pasión. ¿Cómo es que ustedes se conjugan? Bueno, yo creo que fue algo inesperado, ¿no? De la decisión de la desunión de la banda que veníamos tocando, surgió que Juan Pablo llegara a una nueva banda que había. Entonces, ahí fue la primera vez que nos conocimos. Él llegó como guitarrista a tocar a esa banda, yo ya cantaba ahí. Y pues fue algo normal al principio, pero ya cuando empezamos a tocar, fuimos sintiendo la química entre los dos. Y como Juan Pablo y yo somos los que componemos la música, pues decidimos ir más allá de lo que venía a ser una banda de garaje, decidimos ir un poco más allá. Y bueno, tremendo paso dieron, porque de ser una banda de garaje, como dices tú, tengo aquí conmigo el CD en la ruta de 24 horas. Y bueno, Juan, cuéntanos un poquito de este disco, que está súper, súper padre. Miren las fotografías, que estas son hechas aquí en Atlanta, ¿no? Sí, son hechas en Jonesboro. En Jonesboro, ahí dice la pulga de Jonesboro. Gracias. 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 Gracias.